¿Qué onda mi racita? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo otro unboxing, pero en sí les voy a hacer el unboxing de los 5 caballeros de bronce que me quedan. Pero mejor decidí hacerle el unboxing a uno y mostrar los otros, para que no sea tan largo el video, porque es mucho tiempo, eso pienso yo. Así que vamos a abrir al que deje de último, pues a Sella, porque pues él sí es el protagonista, el más importante de la serie, pues su nombre lleva en el nombre de la serie en sí, aunque aquí la conocimos como Caballeros del Zodíaco, en sí se llama Sense ya. Ya saben, cambios en el latino. Siempre pasa. No es algo nuevo en cuestión de traducciones y doblajes. Así que vamos a hacer el unboxing de este y vamos a hacer el review, el review, checarlo, no sé, como ustedes les quieran decir al checar los demás. Vamos a colocarlo así. ¿Qué tal, eh? Este venía junto con el pack de los caballeros de dorados que tenía. Ok, les mostré. Y vean, ahí está. Ese sería Sella, ya con la armadura más ligera. Curioso, ¿no? Así se ve, mamalón. Bueno, ese sería uno. Ya tengo armados los otros, así que se los vamos a montar. Empecemos con Yoga. Chulada, ese es Yoga. Para mí, la verdad, se ve mamalón. La armadura y todo, hasta brilla y todo. Aunque algo parecido del mismo color, pero bueno, son iguales, de la Yoga de Cisne. Luego empecemos con el wey que siempre se queda ciego. Hablamos de Shiryu. Curiosamente, en el empaque de Shiryu traía una mano extra. Yo pienso que debieron haberle incluido unos ojos extras porque no tardará en perder la vista. Ya saben, así es Shiryu. El que también me gustó bastante fue Hiki. Vean. Jamal, este... Cierto que le faltó unos pocos detalles en rojo, pero bueno. Bueno, considerando que es uno de esos reproducciones, pues no hay mercancía oficial del ego en cuestión de camiones de un zodíaco. Así que, ese está bastante bien. Luce chulada, si me preguntan a mí. Pero el que me gustó bastante... Pues John, gírenlo. Hasta cadena y todo, ¿eh? Cadena de Andrómeda. Y vean, ahí estarían los cinco santos de bronce, que en sí son los protagonistas. Ya solamente me falta abrir la... La Shaori. O Saori. No sé cómo la conozcan. Yo así la conozco, Saori. Vean, aquí están los empaques de esta cosa. Como pueden ver, son bastante bonitas. Así que, vamos a ver cómo se vean. Y... Taran, ¿eh? Solo espero que esta cosa enfoque. Enfoca. Enfoca. Eso es. Eh, papá. La verdad, para hacer... Para que cada uno costara... Pues... 50 pesitos. Están bastante bien, ¿eh? Si me preguntan a mí. Y bueno, mi bandita. Eso sería todo. Voy a intentar... Voy a hacerle un unboxing en sí. Solamente para Saori. Y ya después... Mostraré la colección... Eh... De todos los... De todos los santos que... Que compré. Así que... Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Y... Y ya. Adiós.